José Manuel. Pues ya está viniendo el Bosley, que es el deporte este de invierno cuando vas así encerrado en estos coches que van por la nieve a toda velocidad. ¡Qué gozada! Pero si no hay hielo. Mira, ¿no? Aquí lo hacen sobre ruedas también, como ves, cualquier cosa. Delante va un piloto. El volante es bastante rudimentario. Son solamente dos cuerdas. Hay frenos, ¿no? Sí. Y es exactamente igual como funcionan los Bosley en invierno. ¿Este deporte es olímpico? Desde 1924. ¿Y quién inventó esto? Pues se lo inventó un señor inglés en San Marís. ¿En Suiza? En 1870. Puede llegar hasta 3G. Y 3G sería, al cambio, como ir a 105 kilómetros por hora y frenar en un segundo. Esa es la inercia que te coge el cuerpo. Y ya los profesionales llegan a niveles superiores de 6, 7, como si fuera Fórmula 1. Sin ningún motor. Es solamente dejar bajar el... Claro, porque esto es una pendiente, ¿no? Es un tobogán. ¡Vamos, sube! A ver que me suba. ¡Madre mía! ¡Qué estrecheces hay aquí! Aquí casi que no cabemos. ¡Nos están empujando! Y ahora vamos a experimentar, dices, una fuerza de 3G. ¡De 3G! ¡Guau! ¡Se empieza ahí a notar! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es mayor que el sal de la bruja! ¡Guau! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡No me quiero imaginar lo que puede ser esto! ¡Ahí va, qué golpe! ¡En la cabeza! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Guau! ¡Guau, qué sensación! ¡Cuidado con la cabeza que va de lado a lado! ¡Yo no puedo ni hablar, no puedo ni hablar! ¡Con la cabeza de lado a lado! ¡Yo jamás podía ser esa náutra! ¡Déjame salir, déjame salir! ¡Madre mía! ¡Que vaya agobio!